¡Fuego! ¡Delante! Sí, en futuro ¿Te sientes bien en este mes? Pues, ¿por qué no? O sea, con toda la euforia estoy, o sea, ya va a empezar a jugar el Monterrey, el campeón Tiene la fecha 2 Sí, la fecha 2 ya, así también como las ligas de Europa, casi todas ya inician otra vez Sí, pues ya vuelve y como si esas arrugas no las tenías No, bueno, pero es que uno cambia Bueno, sí, sí, un poco, pero a lo que estamos, ¿no? Y esos dentes como que nunca los había visto Por favor Bueno, está bien, no sé qué tiene, pero... Pues tenemos mucho por delante y créanme que vienen cosas muy buenas en este año Así que, quédense con nosotros aquí en Euforia Fútbol Síganos, denos like Sigue Eufóricos, con toda la pasión y con toda la emoción Vayan al estadio, a sus estadios Disfruten del fútbol Que haya muchos goles